Oye, va a... Sigo con la polla, ¿ah? No, aguanta, no vacilen tanto, no se olviden que yo tengo el billullo. Vámonos ahora con Yuli Freun, con Marco Romero, con Joven Tomasevich y con Ángeles de Fuego nos anuncian Festival de la Peruanidad. Yo también me llamo Perú, con P de Patria. La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Cantaron con puro sentimiento para invitarnos a ser parte del Festival de la Peruanidad. Marco Romero, Joven Tomasevich y Yuli Freun, las Ángeles de Fuego y Coqui Bonilla ofrecerán una serie de conciertos durante todo este mes para celebrar el aniversario patrio. Empieza este jueves 7, todos los jueves de julio y aparte de 27, 28, 29 y 30 también donde nos vamos a reunir muchísimos artistas aquí en el Casino Fiesta a disfrutar de lo que es esta festividad peruana. Estamos súper contentas por la invitación de Casino Fiesta, somos la primera agrupación femenina de cumbia que se va a hacer presente aquí, así que hay un show garantizado a uno y bueno, las demás fechas también van a estar a Luis Marco, va a estar a Afrovisiaco, a Bave Rock, va a estar súper, súper divertido, muy bonito como se merece nuestro Perú. Yuli Freun tiene una fecha especialísima también. Yuli recién acá de llegar, porque no está, Yuli Freun. Pero bonito, ¿cómo estás acá? Feliz. Feliz, voy a estar el 14 de julio junto a Miki González, o sea que los espero, te espero, por favor, espero que estés acá. Ahí vamos a estar y cuéntanos un poco del espectáculo que tienes preparado para ese día. Es un espectáculo buenazo, de fusión, acá estoy con toda la propaganda, acá está el No, no, no capta el chat, no está mirando. Bueno, el show voy a estar con toda la banda, con bailarines, haciendo un show de fusión de la música peruana, lo que hago siempre. Mira, lo más paja de todo el festival es que como habrás visto, los géneros están mezclados. La fecha que me toca a mí que es el jueves 27, jueves 27 no, el 29, perdón, voy a estar con Marco Romero, con Afrovisiaco. Después, Barreto va a estar con las chicas de Los Ángeles de Fuego el jueves 7, y así a partir de este jueves 7 para adelante, todo el mes van a ver artistas sobre escena, la gente viene, solamente hace un pago, consume todo lo que quiere en cuestión de tragos, que es básicamente la idea de venir a festejar durante todo el mes.